No hagas las malditas que ya lo he planeado todo Escalo montañas y veo el paisaje Cada cien pasos el mundo cambia Pero si no, no hay viaje Ríe conmigo en el mismo lenguaje Como este oficio y sus gajes Iremos a cualquier parte Siempre que sea adelante Elige el destino en la nave El viento ahora te depiloto Y voy con los mejores a bordo No importa el logro, no, si no estoy solo No se requiere experiencia en este vuelo Pero estamos a una letra de distancia al suelo Si quieres te invito a pasear por mi mundo en globo Hagamos como si nos fugáramos de un robo No hagas más malditas que ya lo he planeado todo Ya me he visto mucho tiempo en las alturas solo Si quieres te invito a pasear por mi mundo en globo Hagamos como si nos fugáramos de un robo No hagas más malditas que ya lo he planeado todo Ya me he visto mucho tiempo en el limbo Y diré bombo a jazz Por si no sé dónde vas Me encanta que al menos en el barrio Estén los mejores cantando en cada ciudad Y diré bombo a jazz Por si no sé dónde vas Me encanta que al menos en el barrio Estén los mejores cantando en cada ciudad Aquí el equipaje es la música Pruebas y ensayos Aciertos y fallos ¿Dónde me hallo? En las alturas un rato Tú no te quedes abajo Que el trayecto es largo Nena si quieres nos vamos Si quieres te invito a pasear por mi mundo en globo Hagamos como si nos fugáramos de un robo No hagas más malditas que ya lo he planeado todo Ya me he visto mucho tiempo en las alturas solo Y si quieres te invito a pasear por mi mundo en globo Hagamos como si nos fugáramos de un robo No hagas más malditas que ya lo he planeado todo Ya me he visto mucho tiempo en el limbo Yeah 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 Amén.